Y es verdad que lo que tú decías, hay una mezcla de géneros muy potente, ¿no? Y es verdad que hay momentos muy cómicos donde el público podría esperar encontrarse con el José Mota más histriónico y nada que ver. Yo creo que has construido a Pepe desde la contención, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, yo cuando tuve la fortuna de ser llamado por Pablo para estar en esta maravillosa aventura, me dijo, léete el guión, que me lo trajo dedicado, esos detalles tiene Pablo. Sí, 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 sí. Cenamos y ahí hubo enhumoramiento inmediato. Nuestras mujeres lo saben, que estamos enamorados. Enhumoramiento, una relación abierta. Y entonces me dijo, me gustaría que formases parte de esta loca aventura. Me leí el guión y quedé atrapado inmediatamente porque me parece una maravillosa fábula, un cuento precioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!